Pues si no se puede, mi querido Mario, en este momento. Ya estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos a un curso más del Seminario Letras de Humanidad del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. A nombre del equipo del Espacio Cultural San Lázaro les doy la más, más cordial bienvenida a este extraordinario curso que hemos titulado Me Celebro y Me Canto, la energía del presente en el lenguaje poético. Curso que estará a cargo del maestro Mario Bojorquez. Mario Bojorquez ya ha estado con nosotras y nosotros en varias ocasiones aquí en el Seminario de Letras de Humanidad y ha sido tan buena la respuesta a la convocatoria de los cursos a su cargo que, bueno, nos mantenemos muy ávidos de seguir disfrutando de sus lecciones. Así que aquí está, de nueva cuenta, a pedido del público, prácticamente, una vez más, nuestro querido poeta y escritor Mario Bojorquez, a quien pues le doy la más calurosa y afectuosa bienvenida. Mario Bojorquez, pues yo creo que ya no necesita gran introducción, pero aquí les van unas líneas acerca de él. Él es autor del Rayo y la Memoria, publicado en el 2012, Memoria de lo Vivido, publicado en el 2019, entre otros libros. Algunos de sus títulos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, griego, rumano, ruso, chino, árabe, macedonio, serbio y lituano. Es decir, no hay casi ninguna lengua, bueno, sí hay muchas lenguas en el mundo, pero las más trascendentes ya tienen la obra de Mario Bojorquez traducida a ese idioma. Recibió el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el 2007, el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas en el 2010. En Granada España obtuvo el Premio Alhambra de Poesía Americana en el 2012 y el Premio Literature Fara Frontiere de Transilvania Rumania en el 2017, así como la medalla Clístenes del Demos Aigaleo de Atenas, Grecia, en el 2018. Actualmente, Mario Bojorquez es becario del Instituto Camoes y de la Biblioteca de Portugal para la traducción de la obra del gran poeta y escritor Fernando Pessoa, para la traducción al español, desde luego, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Estamos ante una persona absolutamente consolidada en el mundo de las letras y, por tanto, fundamental de tenerlo en el Seminario de Letras de Humanidad de la Cámara de Diputados. A todas las personas que se inscribieron a este curso, pues, les felicito por haber logrado su espacio. Tuvimos muchas más solicitudes, pero, bueno, el cupo era limitado porque, pues, aquí se desarrollarán también algunas prácticas de interacción. Entonces, los invitamos a todos aquellos que no hayan logrado tener un espacio dentro, pues, a seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook del Espacio Cultural San Lázaro. Todos los lunes, bueno, a partir de ahora, cinco lunes, bueno, cuatro lunes, y el último, la última sesión será en día jueves. Y les estamos, les estaremos compartiendo el calendario, exacto, para aquellas personas que nos van a seguir en las redes sociales. Son cuatro lunes a partir de ahora y la última sesión va a ser el jueves, si mal no recuerdo, es jueves. Déjenme, no les voy a mentir, mejor, de una vez les digo, sí, es jueves 30 de junio, cuando ocurre la última sesión. Bien, pues, el curso, me celebro y me canto la energía del presente en el lenguaje poético. Es un tema que yo creo que disfrutaremos enormemente, todas las personas que estamos aquí. Vamos a explorar las técnicas del pensamiento literario como una forma de presencia espiritual objetiva, la noción moderna de presente en el arte, lo inmediato, lo sincrónico, los diversos códigos de la comunicación en un mismo plano poético. Y bueno, ustedes seguramente reconocen que este es un verso de uno de los poemas en el canto a mí mismo de Walt Whitman, me celebro y me canto. Y ayer preparando el ánimo para este curso, pues me encuentro con unos versos en el canto número tres de esta obra, que creo que viene muy, muy bien para inaugurar el curso que hoy inicia. Bueno, es el canto número tres, pero, bueno, por este momento no lo encuentro aquí a mi mano, se los comentaré en el transcurso de la sesión y yo creo que mejor dejamos a que el poeta Mario Bojorquez inicie, inicie este canto, ¿no? Digámosle metafóricamente así, inicie el canto de este curso. Mario, muy bienvenido seas. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias querida Tania, amigos que se han reunido en esta ocasión bajo el amparo del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados de México, les agradezco su presencia, a mi querida Tania, que siempre, Tania Hernández, que siempre nos recibe con amabilidad y con eficacia en cada uno de los momentos que llega a tener este ejercicio que hacemos aquí, que es una conversación continuada, por decirlo de alguna manera, ¿no? una conversación que excede de pronto el espacio en el que nos encontramos físicamente y que, gracias a estas estructuras nuevas de la comunicación, puede permitirnos conversar y continuar la conversación aún más allá de la circunstancia concreta. Entonces, estoy muy contento, si quieres leo el poema número tres, el canto número tres, en una versión que estoy yo trabajando, mucho tiene que ver con un trabajo que yo estoy realizando ahora, que es la traducción justo del canto a mí mismo y otros poemas de Walt Whitman en la edición de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, este heterónimo de Fernando Pessoa, reconocía en Walt Whitman, pues a su maestro, ¿no? Y entonces, de algún modo siempre deseó, Álvaro de Campos siempre deseó, preparar una edición de los poemas de Walt Whitman, que de algún modo le habían impactado y que van a ser, digamos, inspiración para él, para realizar toda su obra y de un modo muy intencionado las primeras llamadas Grandes Odas, ¿no? La Oda Triunfal, la Oda Marítima, todo este, digamos, ciclo de odas que prepara Álvaro de Campos en el inicio de su literatura y que, bueno, de algún modo toma de Walt Whitman. Aquí está una versión. Dice, he oído lo que hablaban los embaucadores, la conversación sobre el principio y el fin, pero yo no hablo del principio ni del fin. Nunca hubo más inicios de los que hay ahora, ni más juventud ni edad de la que ahora hay, y nunca habrá más perfección de la que hay ahora, ni más cielo ni infierno de lo que ahora hay. Instinto e instinto e instinto, siempre el procreador instinto del mundo. Los opuestos se igualan avanzando más allá de la oscuridad, siempre sustancia y aumento, siempre sexo, siempre un tejido de la identidad, siempre distinción, siempre una casta de vida. Elaborar no sirve de nada. Instruidos o simplones, todos saben que es así. Seguro como el más cierto seguro, aplomado en sus pilares, bien cimbrado, apoyado en sus vigas, robusto como un caballo, cariñoso, altivo, eléctrico, yo y este misterio, aquí estamos de pie. Clara y dulce es mi alma, y claro y dulce es todo lo que no es mi alma. La falta de uno es la falta de ambos, y lo invisible se prueba por lo visto, hasta que eso se vuelve invisible y se comprueba su tiempo, mostrándolo mejor y dividiéndolo de la peor edad, de la más vejatoria, conociendo el perfecto estado físico y la ecuanimidad de las cosas, mientras ellos discuten me quedo callado, me baño y me admiro. Bienvenido cada órgano y cada tributo míos, y de cualquier hombre cordial y limpio. Ni una pulgada, ni una partícula de una pulgada son viles, y ninguna será menos familiar que las demás. Estoy satisfecho, veo, bailo, río, canto, mientras el amante, abrazador y compañero de cama, duerme a mi lado durante la noche. Se retira al comienzo del día con paso sigiloso, dejándome canastas cubiertas de toallas blancas que colman la casa con abundancia. ¿Debo posponerme aceptación y realización y gritarle a mis ojos que se desvíen de mirar hacia adelante por el camino, y en el acto tasarlo valorándolo en un céntimo? ¿Exactamente es el valor de uno y exacto es el valor de dos? ¿Y cuál es el siguiente? Aquí está una versión del canto a mí mismo, que les digo, he estado trabajando bastante tiempo en esto, y pensando en qué consiste esta energía de la que hablamos, cuando hablamos de la poesía, de en qué consiste. Ya desde el primer poema del canto a mí mismo, hay una evocación, por supuesto, en Walt Whitman al respecto de esta energía, la energía de la naturaleza a la que él está invocando para desarrollar su largo, larguísimo canto, que son muchas, muchas páginas, este canto a mí mismo, y que, bueno, se ha tomado como un libro ya solo, inmerso dentro del gran libro que él construyó, que se llama Hojas de hierba. El primer poema empieza diciendo, Me celebro y me canto, y lo que de mí asumo, tú debes asumirlo, porque cada átomo de mi cuerpo te pertenece a ti también. Me relajo y convido a mi alma, recostado cómodamente me extiendo observando un tallo de hierba del verano. Desde este suelo se conforma mi lengua, desde este aire cada átomo de mi sangre, aquí nacido, de padres nacidos aquí, por padres cuyos padres igualmente han aquí nacido. Yo que tengo ahora 37 años, en perfecto estado de salud comienzo, tengo la esperanza de no parar hasta morir. Credos y antiguas escuelas rebasadas, suficientemente dejadas atrás para lo que representan, pero nunca para olvidarse. Las albergo para bien o para mal. Les permito hablar en todo riesgo, como a la naturaleza ya sin control, y su energía original. Su energía original. ¿De dónde pues empiezan estas reflexiones que quiero con ustedes conversar durante estas sesiones? Pienso primeramente en un texto que prepara Álvaro de Campos para esta edición soñada. Debo ser un poco más claro allí. No veo de pronto dificultad en que me pueda detener un poco en esto. Debo decirles que Álvaro de Campos, el gran autor portugués, autor de un copioso volumen de prosa y otro volumen de poesía, al que iba a llamarle Odas, en otro momento decidió llamarle Arco del Triunfo, pero bueno, cuya obra jamás pudo organizarse definitivamente. Álvaro de Campos es una persona que nunca existió. No existió, no existe. Es una persona que no existe. Esto es importante decírselos porque si no, luego se podría prestar a confusión. Álvaro de Campos es una suerte de personaje, es una persona que habita dentro de un escritor más o menos famoso ya, bueno, es mentira, sumamente famoso ya, que se llama Fernando Antonio Nogueira Pessoa, pero que cuando él muere es desde luego totalmente desconocido o muy desconocido, digamos, salvo para algunos, digamos, muy entendidos del circuito literario de Portugal en el principio del siglo XX. Bueno, pues este poeta tiene la costumbre de escribir en otros nombres, es decir, que además de los poemas que están firmados por este propio nombre de Fernando Pessoa, escribe otros materiales que están en nombres de otras personas y la explicación que da es que aquellas personas son distintas de él. No son un seudónimo, porque nosotros conocemos la palabra seudónimo, no son un seudónimo porque no es un nombre falso, es decir, no es Fernando Pessoa utilizando un nombre falso para no aparecer él. Dice que son heterónimos y no seudónimos, heterónimos que quiere decir hétero, quiere decir otro o diverso, heterónomos, nomos en griego también es nombre, entonces quiere decir otros nombres. Y entonces él dice que estos otros nombres son almas, personas, a las que lo único que les falta es ser reales, ¿no? Digamos serían como los parlamentos de una gran obra de teatro y estos serían como las partes donde hablan estos personajes dentro de este gran drama o de esta obra de teatro, ¿no? Esta máscara que es un personaje dentro del teatro. Ahora, él dice que es una obra de teatro pero que a diferencia del teatro normal donde lo que ocurren son acciones, dice que aquí no ocurren acciones, que en este drama personal solo ocurren gentes, ¿no? Por eso le llama drama en gente. Ocurren en gentes y no en escenas, no en acciones. Esa es la diferencia y estos serían los parlamentos de una obra donde no hay acción, donde no hay interacción, digamos, entre los personajes. Eso dicho en términos muy generales, si alguien está interesado en saber más, desde luego que sí existen interacciones, ¿no? Son un poco más raras de encontrar pero se pueden continuar, se pueden leer. Yo acabo de publicar ahora la obra completa de Alberto Caeiro, Alberto Caeiro que es otro de los nombres, ¿no? Y junto con la obra completa de su poesía, que es un tomo, hay otro tomo tan amplio como su poesía, de la crítica que se ha escrito sobre su poesía, la crítica heterónima. Es decir, otros nombres de gente que vivían dentro de Fernando Pessoa que han escrito críticamente de la obra de Alberto Caeiro, ¿no? Es decir, y bueno, son bastantes páginas y claro, son muy diversas las formas de enfrentar el mismo complejo literario de este autor que se llama Alberto Caeiro. Les enseño este tomo. Esta es la la poesía completa, la obra completa de Caeiro. En realidad es poesía todo, ¿no? Hay de pronto alguna parte en prosa, pero es realmente muy breve. Hay un y otras cosas como una entrevista, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la primera vez que aparece la obra completa de Alberto Caeiro con el título que él había pedido que era el andamio. Así como lo ven allí, el andamio. Nunca se había publicado la poesía completa de Alberto Caeiro con el título que él hubiera preferido que es el andamio. Y bueno, esta es la edición, digamos, heterónima de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Antonio Mora y Álvaro de Campos. Entre ellos organizan la obra de Alberto Caeiro y bueno, la traducción es mía. Yo sigo las indicaciones en lo posible las indicaciones que ellos establecieron al respecto de cómo debía ser publicada la obra de Alberto Caeiro. El otro tomo es este que es, digamos, tan gordo como el primero, ¿no? Acá está la poesía completa y acá está la obra crítica. Y este es, bueno, un libro bastante raro que se llama El Argonauta de las Sensaciones Verdaderas porque así le gustaba él ser llamado, El Argonauta de las Sensaciones Verdaderas y es una edición crítica heterónima de este otro libro, ¿no? Es decir, se venden juntos, van a, van a acompañar. Contextos de Antonio Caeiro La Silva, Julio Manuel Caeiro, que son sus primos, Ricardo Reis, Frederico Reis, que es hermano de Ricardo, Antonio Mora, y y Cross, Thomas Cross, que pueden ser parientes también, Alexander Serge y Charles James Serge, otros dos hermanos, el propio Fernando Pessoa, James L. Mason, que es un traductor al inglés, y Álvaro de Campos. La traducción, edición, es mía, ¿no? Y estos son, digamos, textos de todos estos autores que tampoco existieron, que tampoco existen. Esta es de pronto una singularidad de la obra de Fernando Pessoa, que es muy notable. Y entonces, todos ellos preparan la obra de Caeiro, que es una persona que nunca existió, y luego desarrollan todo este trabajo crítico en torno a la obra de este autor que, como les digo, no existió, pero también quien organiza esos trabajos, quien escribe esas cosas, pues también es otra gente que tampoco existió. En algún momento, si uno no está preparado, podría volverse un poco loco siguiendo la línea o la ruta de todo este, de toda esta construcción verbal, pero bueno, Walt Whitman, Walt Whitman sí existió, es un autor norteamericano que hacia el año de 1855 publica un libro breve que va a seguirse construyendo conforme pasen los años, y que nunca va a cambiar de nombre, se va a llamar Hojas de hierba y se le van a ir agregando poemas a Hojas de hierba. Por aquí tengo, creo, la edición, se llama, un segundo, aquí está la edición de Hojas de hierba, que es muy interesante porque es, lo primero que aparece es lo que ocurre en 1855, pero le va agregando poemas y poemas hasta que hace este gordísimo, vean el lomo, ¿no? Este gordísimo ejemplar. Entonces, aquí están la primera y la que le llaman Dead Bed Edition, ¿no? La edición última, la que prepara ya en la cama, ya viejito, ya para morirse, ¿no? Las últimas correcciones, agregados y resoluciones de su Hojas de hierba que ya se ha convertido con el paso de los años en un gran tomazo de poemas, y que bueno, por algún, de algún modo también como si fuera un contrasentido, ¿no? Al llamarle Hojas de hierba que sería como digamos en una traducción ranchera podríamos llamarle Zacatito, ¿no? Es decir, pequeñas brisnas de hierba, ¿no? Zacate recortado, Zacate al viento, ¿no? ¿De qué otro modo se le llama Zacate? Bueno, pero a eso se refiere, se refiere a estas hojas de la hierba que crece sin que nadie la siembre, ¿no? Que crecen de por sí, el monte, el monte de la hierba que tiene el piso en los lugares abiertos, ¿no? Y que crece y crece y nadie tiene que cuidar a esas plantas. Entonces dice, voy a llamar, le llama la hoja de hierba en sus poemas, ¿no? Y le dice, ven para que expliques aquí, ¿no? Qué significa, qué significa el nombre de mi libro, ¿no? Hojas de hierba. Bueno, entonces les decía que Álvaro de Campos se plantea desarrollar una teoría a partir de los poemas de Walt Whitman en un documento que le llama Apuntes para una estética no aristotélica. Más o menos voy a contarles qué cosas son las que dice Álvaro de Campos. Dice, Álvaro de Campos define una estética no aristotélica como aquella que fundamenta su procedimiento en la fuerza, no en la belleza. La principal característica de esta fuerza natural y abstracta es la energía. La belleza misma puede entenderse como una fuente abstracta de energía. La geometría no euclidiana según Bernard Riebman es aquella que no satisface el quinto postulado de Euclides en el que las rectas al prolongarse se intersectan o bien que la suma de los ángulos de un triángulo pues es igual a dos rectos. Así en la estética no aristotélica será la sensibilidad la que logra el equilibrio entre la fuerza de reacción y la fuerza de desintegración. Al contrario de la estética aristotélica que en lugar de generalizar o humanizar la sensibilidad lo que se propone es particularizar e individualizar la sensibilidad. Es decir lo humano debe personalizarse lo exterior debe volverse interior. Todos estos postulados serán posteriormente recuperados en el movimiento conocido como sensacionismo portugués. Por primera vez en la historia del arte esto ocurre con la poesía de Walt Whitman. Veamos cómo dice cómo habla Álvaro de Campos de Walt Whitman. Dice por lo demás hasta hoy fecha en que aparece por primera vez una auténtica doctrina no aristotélica del arte solo hubo tres verdaderas manifestaciones de arte no aristotélico. La primera está en los asombrosos poemas de Walt Whitman la segunda está en los poemas más que asombrosos de mi maestro Caeiro la tercera está en las dos odas la oda triunfal y la oda marítima que publicé en la revista Orfeu no pregunto si esto es inmodestia afirmo que es verdad así es como empieza Álvaro de Campos a a comentar lo que significa una estética no aristotélica ahora le doy la palabra a Yaren un momento por favor cuando Álvaro de Campos se propone organizar la obra de Whitman ya antes ha colaborado con sus amigos para organizar la obra de Alberto Caeiro no se propone entonces desarrollar una propuesta que no sea la propuesta de Aristóteles al respecto de la poética Aristóteles dice que el fundamento de la poética o sea escribir poemas significa buscar la belleza Álvaro de Campos dice no es la belleza lo que buscamos en la poesía lo que buscamos es la energía Yaren por favor coméntenos cuál es su preocupación si es una pregunta lo que pasa es que es para mí este es un tema muy muy nuevo y me interesa mucho tener la referencia de de este de esto que usted está comentando no de digamos la obra cuál es es que no alcancé a escuchar bien este a qué a qué libro está refiriendo si me lo pudiera volver a decir para yo anotarlo y luego poder consultarlo sí esencialmente no existe este libro todos los libros sí no existe este libro específicamente el libro va a existir dentro de un mes más o menos y yo estoy aquí vengo a platicarles lo que yo he logrado identificar en mi investigación de la poesía de Fernando Pessoa no no existen los libros propiamente cómo le puedo explicar eso Fernando Pessoa es un autor que muere en el año de 1935 1935 cuando se muere se muere casi desconocido y entonces su obra se queda para publicarse y se empieza a publicar a partir del año 1942 empieza a publicarse continuadamente hasta el año 1984 en una colección que se llama la colección ática de poesía se empiezan a publicar los primeros tomos de su obra desde el año 42 hasta el 84 donde el gran poeta Jorge de Sena un poeta portugués muy importante organiza lo que conocemos como el libro del desasosiego una obra que vamos a conversar sobre ella adelante también y entonces se supone que es todo lo que se debía conocer de Fernando Pessoa Yareni pero pero no es verdad en el año 2000 un amigo me dice oye fui pasé por Lisboa como tú me estuviste hablando de ese Pessoa pasé por la librería Bertrand y pregunté pues cuál es el nuevo libro de Fernando Pessoa yo le digo no espérate pero no puede haber un nuevo libro de Fernando Pessoa porque Fernando Pessoa se murió en 1935 y dice pues me vendieron este y ya lo veo claro es la educación del estoico del varón de Teive que me digo tienes razón si es el libro más nuevo de Fernando Pessoa bueno pero que no me dijiste que estaba muerto bueno sí estaba muerto sin embargo su obra se sigue publicando al día de hoy él dejó más de 35 mil documentos para ser revisados y catalogados están ahora en la etapa final de la organización de su obra Yareni y es por esa razón que no tenemos muchos libros de él es y si tenemos de pronto una serie de libros que se han publicado a través de las décadas pero hasta hace muy poco digamos hasta el año 2000 apenas se habían revisado 15 mil documentos de sus 35 mil donde hay desde un poema hasta un libro completo no sé si le estoy respondiendo Yareni a la pregunta sí sí muchas gracias y bueno nada más otra de otra duda esto que también me llamó mucho la atención sobre lo del sensacionismo portugués no sé si lo no sé si igual podría darme alguna referencia digo lo comento porque esta idea de una estética no aristotélica que tenga que ver con la fuerza y no con la belleza es un tema que estoy un poco desarrollando desde una perspectiva espinozista y esto me sirve mucho entonces bueno sí fíjese en el curso en el curso del curso es decir en todas estas conversaciones iremos poco a poco desarrollando esta idea inicial que es una idea como usted puede notar muy poderosa vamos a estar viendo poemas que reflejan de algún modo esto que que se plantea en la tesis de Álvaro de Campos y vamos a ver por supuesto una serie de textos algunos de ellos que yo mismo he traducido ya al español y que han sido de pronto publicados por ejemplo en Círculo de Poesía en otro libro que se llama que se llama Discusión en Familia estas nuevas versiones de la obra completa de Alberto Caeiro y en un mes más o menos va a estar listo y publicado ya esta otra que se llama Apuntes para una estética no aristotélica la edición crítica de Álvaro de Campos de la poesía de Walt Whitman su maestro y entonces si vamos de pronto a detenerlos en textos como este al que usted se refiere que se llama este asunto del sensacionismo déjeme ver si puedo compartirles ahora mismo va a ser un poco confuso ahora eso parece eso parece ser tantos conceptos y maneras de explicar las cosas pero luego se va a comprender muy bien digamos que como se dice que hay una especie de así lo decía Hamlet Hamlet no al respecto perdón Yago al respecto de Hamlet hay un método en su locura no aforismo aforismo sensacionistas es una forma en que fue publicado una nota sobre aquí está y nosotros la hemos publicado en círculo de poesía esta revista con la que yo colaboro y y entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla así se llama esto compartir pantalla y usted me va a ayudar entonces Yareni a leerlo si le parece bien ¿no? entonces compartir pantalla y este a ver allí puede verlo Yareni ahora sí sí muy bien ayúdenos a leer estas líneas aforismos sensacionistas sentir es crear sentir es pensar sin ideas y por eso sentir es comprender ya que el universo no tiene ideas ¿pero qué es sentir? tener opiniones es no sentir todas nuestras opiniones son de los otros pensar es querer transmitir a los otros aquello que se cree que se siente solo lo que se piensa se puede comunicar a los otros lo que se siente no se puede comunicar solo se puede comunicar el valor de lo que se siente no que el lector sienta una pena común basta que sienta de la misma manera el sentimiento abre las puertas de la prisión con la que el pensamiento cierra el alma la lucidez solo debe llegar al portal del alma en las propias antecámaras del sentimiento está prohibido ser explícito sentir es comprender pensar es equivocarse comprender lo que otra persona piensa es disentir con ella comprender lo que otra persona siente es ser ella ser otra persona es de una gran utilidad metafísica Dios es toda la gente ver oír oler gustar palpar son los únicos mandamientos de la ley de Dios los sentidos son divinos porque son nuestra relación con el universo y nuestra relación con el universo es Dios actuar es descreer pensar es equivocarse solo sentir es creencia y verdad nada existe fuera de nuestras sensaciones por eso actuar es traicionar nuestro pensamiento no hay criterio de verdad sino concordar consigo mismo el universo no concuerda consigo mismo porque pasa la vida no concuerda consigo misma porque muere la paradoja es la fórmula típica de la naturaleza por eso toda verdad tiene una forma paradojal afirmar es engañarse pensar es limitar inteligir es excluir hace mucho que es bueno pensar porque hace mucho que es bueno limitar y excluir sustituyete siempre no eres bastante para ti y debes estar siempre desprevenido de ti mismo sucédete delante de ti que tus sensaciones sean meras eventualidades aventuras que te suceden debes ser un universo sin leyes para poder ser superior son estos los principios esenciales del sensacionismo haz de tu alma una metafísica una ética y una estética sustituye a dios indecorosamente es la única actitud realmente religiosa dios está en todas partes excepto en sí mismo y hasta ahí llega mi pantalla haz de tu ser una religión ateísta de tus sensaciones un rito y un culto este es un texto que puede ser atribuible a antonio mora es un texto posiblemente de 1916 con la referencia del autor el que escribe que dice para Orfeu para Orfeu es decir para la revista Orfeu bueno muy bien aquí en el chat les voy a dejar el link por si ustedes quieren luego revisar por si ustedes quieren luego en otro momento revisar ahora como hago grande este perdonen luego que no sea yo tan experimentado en ahí está ya regresé perdón y luego aquí hay esta nota allí en el chat pueden ustedes luego acceder a esta estos a esta nota que se llama aforismo sensacionistas ya más o menos hay cosas que ya puede reconocer ahí ¿verdad Yareni? muchísimas gracias y esto me sirve era justo lo que lo que estoy necesitando muchas gracias muy bien pero bueno todos los demás igual que Yareni quizá jamás habían oído hablar de sensacionismo entonces creo que tengo que explicar un poco de qué se trata esto del sensacionismo no sensacionalismo es importante identificar la palabra sensacionismo tiene que ver el sensacionismo con con la exploración meditada de nuestras sensaciones nuestras sensaciones que son desde luego en una forma muy básica muy básica lo que percibimos por los sentidos ¿no? estas sensaciones luego de pronto Álvaro va a a reflexionar más sobre esto y lo vamos a platicar aquí también ¿no? de cómo de pronto las sensaciones especialmente las sensaciones para la gente moderna como nosotros ¿no? se transforman en una suerte de sinestesia divergente aquí está la palabra sinestesia también que es una palabra importante ustedes conocen yo creo todos la palabra anestesia la palabra anestesia es cuando nos van a operar o nos van a hacer alguna curación por ejemplo con con el dentista nos coloca anestesia en la que quiere decir sin sentir anestesia es no sentir sinestesia por tanto quiere decir sí sentir ¿no? hay incluso una figura retórica una una estructura del lenguaje literario del lenguaje figurado que se llama sinestesia y que consiste esencialmente en modificar formas de la sensación a través del lenguaje ¿no? como por ejemplo decir la luz fría la luz no es ni caliente ni fría ¿no? la luz se ve pero entonces el tacto que es frío o caliente ¿no? estamos así así produciendo una sinestesia estamos combinando ¿no? un uno de los sentidos con otro ¿no? o por ejemplo dice alguien eso me suena agudo no espérame no puede ser ¿no? porque el el tacto es la que es el que percibe las formas agudas o romas ¿sí? y entonces el oído está produciendo una sinestesia allí ¿no? o se mira muy se mira muy caliente la cosa ¿no? espérate ¿cómo que se mira caliente? eso es una sinestesia ¿no? entonces en poesía continuamente se utiliza este recurso de la retórica para producir nuevas formas de de explicación poética ante los eventos o los sucesos entonces bueno lo que dicen los sensacionistas es decir Álvaro de Campos Ricardo Reis y y Alberto Caero que son los tres grandes poetas sensacionistas ¿no? según Fernando Pessoa y y hablan de un de un antecedente que es el poeta Cesario Verde déjenme ver si encuentro esa nota aquí en en este tomo que ya ha aparecido publicado por Círculo de Poesía en su en su sello editor ¿no? que es Círculo de Poesía Ediciones entonces tiene una nota de pronto aquí Fernando Pessoa hablando de sus de sus maestros de sus amigos que se dedican al sensacionismo entonces el sensacionismo lo que va a buscar es primero que todos entendamos muy bien que la única forma de relación que tenemos con el mundo es a través de las sensaciones ¿no? es decir la forma en que nos comunicamos con el mundo es a través de lo que nuestros sentidos perciben ¿no? esa es de pronto la preocupación inicial de Fernando Pessoa para que todos estemos como digamos en la misma onda ¿no? entonces bueno a partir de estas sensaciones es que nos nos vinculamos con el mundo dialogamos con él ¿no? y y todo lo demás es especulación ¿no? es decir no podemos probar nada que no pase por las sensaciones por eso de pronto todas estas palabras que nosotros le llamamos en poesía las palabras duras que no pueden que no tienen digamos una concreción objetiva aquí está miren miren como habla Fernando Pessoa de los poetas sensacionistas dice si la evaluación de los movimientos literarios se debe hacer por lo que traen de nuevo no se puede poner en duda que el movimiento sensacionista portugués es el más importante de la actualidad es tan pequeño en adherentes cuanto grande en belleza y vida tiene solo tres poetas y tiene un precursor inconsciente lo esbozó levemente sin querer cesario verde lo fundó Alberto Caeiro el maestro glorioso lo volvió lógicamente neoclásico el doctor Ricardo Reis lo modernizó y paroxizó es verdad que descreyendo de él y desvirtuándolo el extraño e intenso poeta que es Álvaro de Campos estos cuatro estos tres nombres son todo el movimiento pero estos tres nombres valen por toda una época literaria cada uno de estos tres poetas realiza una cosa que hace mucho se estaba buscando desde ese tiempo que ya pasó pero en vano Caeiro creó de una vez y para siempre la poesía de la naturaleza la única poesía de la naturaleza Ricardo Reis encontró en fin la fórmula no clásica Álvaro de Campos reveló lo que todos los paroxistas y modernistas varios andan hace años queriendo hacer cada uno de estos poetas es supremo en su género eso dice Fernando Pesúa de los tres poetas sensacionistas importantes que son Alberto Caeiro Ricardo Reis y Álvaro de Campos exacto ustedes me van a detener aquí me van a decir sí sí de acuerdo pero como Fernando Pesúa habla de ellos de esa manera en tercera persona y como si fueran otras personas pues porque para él efectivamente eran otras personas aunque Álvaro de Campos Alberto Caeiro y Ricardo Reis vivan dentro del corazón y la cabeza de Fernando Pesúa él hace esta distinción y dice ellos son así y yo soy este claro que no tengo que ser tan explícito en que es Fernando Pesúa un un caso de estudio para los psicoanalistas psicólogos psiquiatras y todo esto no incluso esta película que recién ha aparecido hace dos o tres años de Chamala creo que se llama que se llama partido dividido o desfragmentado algo así no tiene que ver por supuesto con esta con esta idea de lo que se llama la personalidad múltiple no la esquizofrenia llevada a ciertos niveles no aquí por lo pronto todo al parecer ocurría en el plano de la literatura no el mismo en algún momento puesto que no había como muchos como no como que no había muchos asideros de estudios todavía al respecto de lo que a él le pasaba él decía que él era estero neurasténico es decir que era una especie de histeria no como esta supuesta enfermedad de las mujeres que viene desde los griegos estudiada no dice pero ocurre dentro de un varón no o sea dentro de mí que soy hombre no y entonces dice y todo cómo se identifica la histeria dice porque las mujeres hacen gran escándalo quiebran platos hacen un desmadre en la casa pegan gritos no y se hagan de cuenta que eso mismo ocurre pero dentro de mí por eso nadie lo nota no o sea yo soy un histero neurasténico pero hacia adentro porque soy hombre si fuera mujer no me soportarían mis vecinos no eso es lo que está diciendo de pronto Fernando porque él también quiere explicárselo pero no sabe bien bien por qué le pasa eso que le pasa no entonces y bueno y sus propios amigos también lo conversan no de pronto pienso en Ricardo Reis diciendo viven en nosotros sin números no se pueden contar los que viven dentro de nosotros no viven en nosotros sin números dice no sé cuál es no sé cuál en en cuál estoy hablando o algo así o sea quién es el que habla aquí no pero de pronto la sensación digamos de la escritura de la poesía también nos refiere a eso no a veces escribimos el poema luego leemos y decimos ay cabrón quién escribió esto quién es el autor de esto soy yo el que habla aquí no considerando yo por lo menos para mí puedo decirlo que soy una persona perfectamente vulgar es decir tengo pensamientos vulgares como todas las personas sin embargo cuando escribo un poema digo es que eso no lo pude haber dicho yo no es decir mi corazón no da para tanto mi condición de persona en el mundo no podría desvelar este misterio de la naturaleza del hombre por ejemplo de la naturaleza de las cosas o esta visión podría no llegar tan profundamente como veo que está llegando de pronto cuando pensamos en los antiguos mexicanos ellos usan una palabra los alemanes usan otra que es doppelganger quiere decir ya otro ya otro ellos usan nahual por ejemplo ustedes han oído la palabra nahual ¿quién es el nahual? el nahual es como una voz de la conciencia ¿no? la voz de la poesía la que habla en los poemas no nosotros que somos gente nada más gente mortal que moriremos mañana sino ese otro que habla ese otro que a sus palabras les carga de tal intensidad o energía que es lo que vamos a estar discutiendo estas semanas acá le carga de tal energía que la hace eterna ¿no? que la hace que atraviese los siglos no es alguien que se llama Homero porque Homero puede ser que ni haya existido ¿no? es muy probable que Homero la persona a la que nos referimos con el nombre de Homero jamás haya existido en la realidad Homero Homero es una palabra griega Homero que quiere decir ciego o sea no es ni siquiera su verdadero nombre era el nombre con el conocían con el que lo conocían porque era el que cantaba que era ciego ¿y dónde oíste eso? ah lo cantó un ciego lo cantó un Homero lo cantó un ciego se supone que su nombre podía haber sido Melesígenes eso es muy bonito porque casi nunca encuentran ese dato en la calle se podía haber llamado Melesígenes que tampoco es un nombre propiamente sino que quiere decir aquel que ha nacido en la isla de Melece ¿no? Melesígenes Homero sin embargo sin embargo si existe una forma de hacer las cosas que se llama el verso Homérico y que lo van a desarrollar una serie de poetas y aedas de aquellos días a quienes se les va a conocer como los hijos de Homero estos hijos de Homero son aquellos que escriben bajo este modelo que se llama el modelo de Homero ¿no? pero no sabemos exactamente si existió o no existió hay uno de sus cantos que se llaman los Himnos Homéricos creo que es el número 7 y que se supone que son poemas que se cantaban en las plazas y en los en los estadios en donde la gente se reunía en los mercados y en los concursos porque hacían concursos de poesía ¿no? y entonces hay una línea allí que dice hey tú cuando vayas a tu pueblo diles que has escuchado al ciego que has escuchado a Homero que es el mejor cantante que es el mejor poeta de estas tierras se entiende que el propio Homero se está echando flores a sí mismo ¿no? y alguien que va pasando por allí dice cuando vuelvas a tu lugar cuando regreses de tu viaje di allá que has escuchado el mejor de todos a este ciego que estás oyendo ah pero ese es un momento de presencia en el poema nosotros cuando leemos esa línea en el himno homérico estamos presenciando la vida de Homero a esa energía es a la que nos vamos a referir cuando hablamos de la energía del presente cuando Homero dice hey tú ¿qué vas pasando cuando vayas a tu pueblo diles que has escuchado al gran poeta que has escuchado al gran ciego al Homero cuando él está diciendo esas palabras nosotros nos trasladamos doce siglos por lo menos ¿no? y estamos allí en el mercado oyendo cantar a Homero estamos oyendo sus palabras y esta forma de presencia esta forma de estar en el mundo no la sentimos en el pecho nosotros en un momento estamos sintiendo eso por esa razón la poesía lírica nos causa mucho impacto todo el tiempo porque la poesía lírica nace del yo la poesía lírica nace del yo es la visión personal que alguien puede tener de cierto instante de cierta circunstancia o de una circunstancia general y compleja ¿no? sin embargo es siempre la visión personal la diferencia entre la poesía lírica que parte del yo y la poesía épica es que la poesía épica nos cuentan las cosas tal como sucedieron independientemente del que está hablando ¿sí? la palabra épica viene de epos que quiere decir sucesos en el tiempo sucesos en el tiempo ¿de dónde vienen palabras como época por ejemplo? episodio ¿sí? el epos o los sucesos en el tiempo es lo que escribe Homero Homero si se dan cuenta jamás en sus libros da una visión personal de lo que está ocurriendo solo nos cuenta las cosas tal cual ocurre incluso el mismo no se reconoce como el que está hablando sino que hace una invocación a la diosa acuérdense que así empieza su libro ¿no? en el caso de la Iliada empieza diciendo canta odiosa la cólera del pélida Aquiles cólera funesta aquí él le está pidiendo le está pidiendo a la diosa de la poesía que nos cante que nos refiera a través de él que es lo que le ocurrió a los griegos en las playas de Troya en las playas de Ilión que cuente toda esa historia porque él no la está contando quien la está contando es la diosa ¿y cómo empieza la odisea? empieza más o menos así dime de aquel varón que dejando las playas de Troya hizo un viaje por el mundo y no sé qué así empieza también la odisea que son los dos poemas digamos más seguros que tenemos de que Homero escribió o bien los hijos de Homero escribieron hay incluso una novela de Robert Graves muy hermosa que se llama La hija de Homero donde dice que en realidad es una mujer quien escribe la odisea y es una historia realmente muy bonita es una novela no hay forma de probar nada de lo que allí acontece pero que es muy bella porque es exactamente La Iliada pero contado contado por una chica la hija de Homero bueno muy bien entonces siempre que estamos frente al caso de sentir una sensación de presencia en la poesía es porque estamos frente estamos frente a la noción lírica de la poesía porque yo insisto en esto porque esencialmente lo que escribimos nosotros contemporáneamente es poesía lírica poesía lírica es lo que se escribe ahora no se escribe poesía épica hay formas de la poesía épica por supuesto aún en la poesía contemporánea por ejemplo en el plano de lo popular tenemos los corridos los corridos son poesía épica porque quien está contando está contando los sucesos que le acontecieron a alguien más sí en el caso de la poesía medieval por ejemplo tenemos los romances todos los romances antiguos no son poesía épica porque son relatos son cuentos contados en verso sí como lo mismo que hacía Homero que son cuentos contados en verso también eso es lo que Homero está haciendo por eso se llama épica pero aún en la poesía contemporánea existen formas de la épica que se mezclan con la lírica y producen de pronto materiales muy modernos muy contemporáneos que nosotros podemos identificar por supuesto en muchas en muchas obras ¿no? ¿cómo identificamos que un corrido es épico es es literatura épica porque es muy bonito pero los corridos tienen una estructura mental hay una forma de pensar el corrido no crean ustedes que porque son escritores populares no tienen una una idea muy clara de cómo deben resolverlo en el corrido siempre hay la noción de tiempo lugar y modo casi siempre los primeros versos resuelven esto porque nos van a avisar de qué se va a tratar el asunto que van a a resolver un día 28 de enero como recuerdo esa fecha a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta iba con rumbo al salado nomás a dar una vuelta primera estrofa y ya resolvimos tiempo lugar y modo dicen que venían del sur en un carro colorado traían 10 kilos de mota parece que era entonces no iban con rumbo a Chicago así lo dijo el soplón que los había denunciado en el primer en la primera estrofa ya tenemos lugar modo pero parece que le estoy haciendo fama a los tigres del norte no voy a cambiar de grupo a ver si cambio también de escritor veamos los cadetes de Linares como empieza si ok soy al canto de los gallos pero la primera el primer verso es alguien se lo sabe se oye al canto de los gallos iban a hacer dos jornadas al lomo de sus caballos no la fiesta se celebraba en el rancho del pitayo se acuerdan pero como empieza ese salieron de madrugada perdón perdonen ustedes el primer verso es salieron de madrugada hasta la hora sabemos no se oía el canto de los gallos por si acaso necesitabas mayor precisión de la atmósfera en la cual se están desarrollando las acciones no salieron de madrugada se oía el canto de los gallos iban a hacer dos jornadas al lomo de sus caballos la fiesta se celebraba en el rancho del pitayo allí tenemos lugar modo y tiempo ¿no? pero todos todos los corridos son así si son buenos corridos ¿no? puede ser que alguna gente intente desarrollar nuevas ideas pero eran cuatro de a caballo que venían de Mapibi iban a ser no era estos eran no estos son los dos amigos estos eran dos amigos que venían de Mapimi ¿y qué? que por no ver el sedioquis robaron robaron Guanacevi ¿no? imagínense ustedes ¿no? de dónde venían es muy claro todo el pasaje es muy claro ¿no? se pusieron a robar porque pues estaban sin hacer nada estaban aburridos ¿no? allá por ejemplo dice Pedro le dice a Fabián dale un trago a José Luis que beba de ese mezcal para que se sienta feliz que ahorita nomás llegar nos vamos a divertir ¿no? pero bueno ya en el corrido encontramos estas marcas que son marcas literarias son marcas definitorias ¿no? me acuerdo ahorita de Tijuana ¿cómo dice? salieron de San Isidro procedentes de Tijuana claro cualquier persona que ha estado en Tijuana sabe que para salir de San Isidro tienes que haber venido de Tijuana porque es justamente la frontera entre Tijuana y Estados Unidos salieron de San Isidro procedentes de Tijuana traían las llantas del carro repletas de hierba mala eran Emilio Varela y Camelia la Tijana otra vez noción de lugar tiempo y modo ahorita vamos a de pronto bueno se los comparto de una vez un pensé en un en un poema todo eso se los estoy contando con el propósito de que ustedes sepan reconocer fácilmente estas marcas digamos literarias ¿no? es muy bonito de pronto y se los a verlo va a haber una variación entre compartir pantalla entre el texto que vamos a ver y su ya lo están viendo no vamos a leer toda la explicación porque es algo larga ¿no? pero aquí viene el romance de la conquista de Alhama con el cual se comenzó la última guerra de Granada ¿no? este es un romance es un romance de la tradición andalusí ¿no? de la de la tradición mosárabe ¿no? que es digamos el último el poema con el que empieza la caída de Granada del imperio de los abasíes ¿no? y bueno la recuperación de los cristianos no sé si alguno de ustedes lo ha leído antes ¿no? es muy bonito hay muchas explicaciones bueno les voy a dejar también el link para que ustedes puedan seguir y hay un hay alguien que lo canta hace variación pero bueno para no cansarlos leyéndolo yo vamos a pedirle a Joaquín Díaz que nos cante el romance del moro que perdió Granada ¿no? a ver si lo oyen paseabas el rey moro por la ciudad de Granada desde la puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla cartas le fueron venidas de que Alhama era ganada las cartas hecho en el fuego y al mensajero matara ahí venía nada es cabalga de una mula y en un caballo cabalga por el zacatin arriba subido se había la alhambra es que en el alhambra estuvo al mismo punto mandara que se toquen sus trompetas sus añátiles de plata ahí tenía dama y que las cajas de guerra apriesado que en el arma porque luego oigan los moros los de la vega y Granada los moros que el son oyeron que al sangriento Marte llama uno a uno y dos a dos juntados sea gran campaña ahí venía la ama m lowering de esta manera al habla para que no se llama ¿Para qué es esta llamada? Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza ya nos han ganado alama. ¡Ay, de mi alama! Allí habló un alfaquí de barba crecida y cana, bien se temblea, buen rey, buen rey bien se temblea. Mataste los vencerrajes que eran la flor de granada, poquiste los tornaditos de Córdoba la nombrada. ¡Ay, de mi alama! Por eso mereces reír, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y que se pierda granada. ¡Ay, de mi alama! Bueno, cuando estaba eso pasando, voy a poner acá el link por si alguien quiere luego revisar, incluso la nota que ahí se refiere bastante a lo que don Ramón Menéndez Pidal puntualmente habla sobre estos romances, ¿no? Que los explica muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, allí tenemos ya conceptos, ¿no? Desde dónde venía el rey de los moros, dice que iba corriendo desde la puerta de Elvira, si se acuerdan, hasta la de Barria Alba. Si alguno de ustedes ha tenido ocasión de visitar ese lugar, la ciudad de Granada, van a recordar rápidamente la puerta de Elvira, que es la puerta antigua por la que se entraba a Granada, cuando Granada se llamaba Elvira, ¿sí? Él o Alvira, ¿no? Y luego el nombre ya cristiano nuestro, que es Granada, pero Alvira, era el nombre original, Elvira, ¿no? Dicho el nombre original de Granada. Y entonces, ¿qué es lo que está contando? Que está contando que allí vienen los cristianos ya, ¿no? Y la noticia que viene a darles es que han vencido, digamos, a la vanguardia, que va a defender la ciudad, y que muy pronto, en cualquier momento, llegan los cristianos y van a tomar ya la ciudad de Granada, y que todo se va a perder. Está ocurriendo el año 1492, es unos meses quizá antes de que ustedes van a tener un continente como yo, que se va a descubrir América, ¿no? O que va a llegar a América, ¿no? El señor Cristóbal Colón, es el año de 1492. Y bueno, también están adquiriendo una lengua, porque ese mismo día, en esos mismos días, se está publicando la gramática de Nebrija, de Alonso de Nebrija, ¿no? En 1492, que es el primer suerte de gramática o de diccionario de la lengua española que existió jamás, ¿no? Ese mismo año. En el mismo año cae Granada, llega a Colón, América, y aparece el primer diccionario, la primera gramática, de Antonio de Nebrija, ¿no? En el año 1492. Yo tuve de pronto ocasión de ganar un premio, que se llama el Premio Alhambra, de poesía americana, y me hicieron la ceremonia de entrega justo allí, en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra, ¿no? Entonces, por eso de pronto el poema a mí me recupera sensaciones, para decirlo otra vez con Álvaro de Campos, ¿no? Estas percepciones de la realidad por medio de los sentidos, que por supuesto pueden alegrar o entristecer el corazón del que escribe, ¿no? Pero bueno, allí estamos viendo en un romance, y estábamos viendo en los corridos contemporáneos, ¿no? Los corridos que oímos en la radio, esta misma noción de de sucesos en el tiempo, ¿no? De acontecimientos que va a representar la épica, y vamos a ver ahora otras nociones que tienen que ver con la lírica, y la lírica va a decir, decimos, van a ser a partir del yo. ¿Cuál es la sensación de presencia que tenemos allí, más acusadamente en este romance de la toma de la lama? Es cuando empiezan a dialogar, ¿no? Cuando el viejillo que está allí le dice, oye, rey, ¿por qué nos estás llamando? ¿Por qué haces tanto ruido para llamarnos? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y le dice, ah, pues tengo que decirles que pasó, que ya fue tomada la lama, y que vienen allí los cristianos, ¿no? Le dice, ah, pues como tú no hiciste bien las cosas, ¿no? Se va a perder nuestra ciudad, y se va a perder nuestra civilización, digamos, ¿no? Eso es lo que el viejo le reclama, y ahí nosotros estamos viviendo el drama que ellos viven. Estamos participando del drama del moro y del viejo moro, del rey moro y del viejo moro que está reclamándole porque hizo una mala conducción de su gobierno, ¿no? Y por eso va a caer el imperio de los andaluces, de los abasíes que eran entonces, ¿no? La familia abasíe, que es la que venía de allá de, que venía de África y que había tomado una parte grande de la península ibérica, ¿no? Donde vivieron por muchos siglos allí, ¿no? Muy bien. Entonces, la noción de presencia la encontramos en el diálogo. Por eso nos ocurre cuando leemos novelas, por ejemplo, que nosotros vivimos intensamente lo que allí está pasando. Es decir, nos enamoramos con el enamorado de la novela o la muchacha enamorada, ¿no? Y somos el malvado cuando el malvado habla y somos cada uno de los que allí están representados. Cuando vamos al teatro, nos ocurre algo parecido también. Hacemos una representación. Esa representación que está frente a nosotros es también una representación de nuestra propia existencia, ¿no? Es una representación de nuestra existencia soñada, por ejemplo, ¿no? Yo digo que a ustedes les pasa eso, que a mí a lo mejor yo soy el único que está aquí dislocado en la vida real, ¿no? Pero yo de pronto resuelvo problemas de mi vida real, ¿no? Aparentemente real, con temas que he leído en libros. Y digo, ah, ya me acuerdo que este personaje resolvió así, así que voy a hacer. Y claro, no me sale necesariamente como en la novela, ¿no? Pero bueno, a veces se acerca y a veces sí le doy en el clavo, ¿no? Y a veces sí resuelvo mi problema o encuentro una solución a mis dificultades, ¿no? Evocando cómo habían hecho los poetas antes, ¿no? O cómo había leído yo en un libro, visto en una película o escuchado en una canción, ¿no? Quizá de pronto lo que nos emociona mucho en la poesía es que descubrimos ahí formas que no se nos hubieran ocurrido a nosotros, ¿no? Decimos, ah, claro, pues sí, así era. ¿Por qué no lo pensé yo antes, no? ¿No? Decía Borges, los poemas que ustedes aman y agradecen y todo eso, ¿no? No son más que gente que se nos adelantó escribiendo esos poemas, ¿no? Porque nosotros debíamos haberlos escrito, ¿no? Así es como explica de pronto Fervor de Buenos Aires. Hay una pequeña nota al principio del libro y dice, perdón el lector que yo haya usurpado estos poemas, ¿no? Estos poemas que seguro se le hubieran ocurrido a usted, perdóneme que haya sido yo el que los escribió y ahora los publique en un libro ganándole la idea a usted, que seguramente la tuvo y mejor que la tía, ¿no? Es 1923, el muchacho tiene, ha nacido en 1899, está cumpliendo 23, 24 años, Jorge Luis Borges en Fervor de Buenos Aires. Y viene esta pequeña nota, hermosa nota, diciendo, perdón el lector que yo haya usurpado estos poemas, ¿no? Que haya sido a mí al que se le ocurrió primero, ¿no? Escribir estos materiales porque usted que está leyendo aquí podría ser perfectamente el autor de esta obra, ¿no? Ok, ¿y qué sucede con la poesía lírica? La poesía lírica es, digamos, la concentración de esta energía porque ya no le está ocurriendo a otros, sino que nos está ocurriendo a nosotros. Es un cambio de perspectiva importante cuando se pasa de la poesía épica a la poesía lírica. Se supone que el poeta que inventa la poesía lírica es un poeta que se llama Arquíloco. Arquíloco es un poeta griego muy interesante porque, o bueno, interesante para mí, ojalá también lo sea para ustedes, ¿no? Bueno, aquí viene una nota sobre él. Dice, la tradición lo tiene por creador de la poesía llámbica, de la cual es sin duda el primero y más característico cultivador. Hijo de Telecicles, nació en Paros y vivió en el siglo séptimo antes de Cristo. Es decir, hacia el año 600 antes de Cristo, nace, tal como la vamos a conocer, o muy parecida a la que vamos a nosotros a usar, lo que se llama la poesía lírica. Y es este poeta arquíloco que inventa un método de versificación distinto. Recuerden que la música jónica, la poesía jónica, la poesía que escribe Homero y los que le siguen a Homero, estaba sustentada en un verso, en un metro, en un pie métrico, que se llama troqueo. El troqueo es una combinación alternada de sílabas largas y breves. Nosotros en español no tenemos sílabas largas y breves, así que no podemos escribir nosotros troqueos como los antiguos griegos. Lo que tenemos son sílabas átonas y tónicas, es decir, sílabas acentuadas o no acentuadas, ¿no? Y entonces podemos hacer en español algo parecido, pero no es igual, a lo que sonaban, a como sonaban los griegos. Yo no sé griego, así que lamento no poderles dar un ejemplo. Pero digamos en latín, si ustedes conocen la Carmina Burana, esta cantata escénica que prepara Karl Orff a partir de poemas originales de un convento, de un monasterio que se llama el Monasterio de Byrne. Por eso es que se llama Carmina Burana, la cantata esta escénica. No crean ustedes porque había una chica que se llamaba Carmina y se apellidaba Burana. No, no, no. Carmina viene de Carmen y Carmen quiere decir poema. Carmina, entonces, son los poemas de Byrne, por eso es Burana. Son los poemas de Byrne. Eso es lo que quiere decir Carmina Burana. Entonces, si ustedes se acuerdan, como dice la Carmina Burana, dice, por ejemplo, Oh, fortuna, velut luna, tatu variabilis, semper crechis, o decrechis, vita detestabilis. ¿Se acuerdan de eso o no? Pero si han oído la Carmina Burana, si alguno de ustedes no la ha escuchado, manifiéstese. Vamos a ver si encontramos una versión de Carmina Burana. Aquí, a ver. Carmina Burana. Oh, fortuna. Bueno, pero quiero que identifiquen, espero que, si pueda ser posible, que identifiquen la sílaba larga y la breve, ¿no? Bueno, a ver si puedo, ajá, aquí está este, y luego. Ok. Voy a hacer sonar eso, y voy a ponerles la letra acá. No sé que no sonar nada. A ver, aquí. A ver si aquí sí suena. ¿Alcanzan a ver? Sí, yo sí. ¿Ven cómo suena? Y cómo están los acentos, va a sonar, oh, fortuna, oh, fortuna, oh, fortuna, a tu, maria, milis, semper crechis. Eso es lo que se llama troquero. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno también. Sí. Ok. Sí, claro, seguro se oía raro, pero bueno, aquí les dejo un link para que ustedes busquen la canción después y busquen la letra, ¿no? Y entonces van a poder seguir la forma de versificación que allí se presenta y van a decir, ah, mira, eso es troqueo, ¿no? Eso es la forma del troqueo. En caso del inglés, en el inglés sí se utiliza bastante el troqueo, en alemán, por ejemplo, también, ¿no? ¿No? En Edgar Allan Poe, por ejemplo, en el cuervo, ¿no? Acuérdense que dice Ese es el sonido que se llama troqueo. O fortuna, velutluna, tatu variabilis, sempercretis, sotecretis, vita detestabilis. En Blake, tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what a mortal hand or eye, go from the fearful sea metry, in what distance depths of sky, burn the fire on our eyes, and when the heart began to beat, what a hand and what a feet, what the hammer, what the chain, in what furnace was the brain, taca, 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 taca. Si tenemos una sílaba larga y una breve, estamos haciendo troqueo. Entonces, ese es el modo en que usaba el verso, el ritmo de versificación que usaba Homero, la poesía épica. Llega alquíloco y lo transforma e inventa el ritmo yámbico, el yambo. El yambo, que es exactamente al revés. En lugar de que suene taca, taca, suena taca, 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 taca. Ese es el yambo. Y por eso en inglés, si ustedes estudian versificación en inglés, van a encontrar una cosa que se llama el pentámetro yámbico. ¿No? ¿Ya se acuerdan? Es muy bonito ese verso porque es lo que es equivalente a nuestro endecasílabo. El soneto, acuérdense que es italiano y como el italiano y el español son dos lenguas romances, es perfectamente factible escribir en español sonetos italianos. Pero los ingleses no podían escribir sonetos porque ellos tenían otro tipo de versificación. Hasta que un señor que se llama Thomas Wyatt, de Elder, el viejo, este Thomas Wyatt, ¿han oído hablar de Ana Bolena? Y de ese chismarajo, ¿no? De Enrique VIII, que es el que se casó con varias, ¿no? Una de sus amadas, de sus esposas fue Ana Bolena. Pero antes se había casado con la hermana de Ana Bolena. Perdón, ya entramos aquí a la parte un poco de TV y novelas, ¿no? Pero histórica. Es importante y tiene que ver con el verso. No crean que nada se estoy aquí chismeando. Entonces, él se había casado con la hermana de Ana Bolena, pero la que era muy bonita era Ana, ¿no? Entonces, por supuesto, donde hay muchachas bonitas, los poetas afinan lo mejor que puede en su vista, ¿no? Y se acercan motivados, no con mala intención, sino por el fulgor que la belleza despierta en algunos ojos, ¿no? Y los ojos del poeta están educados precisamente justo para la belleza, como nos decía Aristóteles. Entonces, Thomas Wyatt de Hélder dice, yo quisiera escribir unos sonetos para Ana Bolena porque esa muchacha quiero vencerla. ¿No? Entonces, con paciencia y con sonetos la voy a lograr vencer, voy a lograr vencer su voluntad. Y entonces hay unos poemas de Thomas Wyatt dedicados a Ana Bolena, a la que se supone que el rey se la roba y la hace su esposa, ¿no? Porque ella era novia del poeta Thomas Wyatt de Hélder, que inventa el pentámetro llámbico. Y por tanto, empieza a escribir sonetos en inglés. En Shakespeare sonaría más o menos así. Ese es el pentámetro llámbico. My mistress eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Cómo decíamos que era el troqueo? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ahora tenemos el otro que es contrario. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Todo eso no tiene que ver con nosotros porque nosotros no escribimos inglés, ni alemán, ni griego, ni latín. Lo aprendemos aquí, pues, porque somos muy listos y aprendemos cosas que incluso nos sobran. No, pero en español, si alguna vez se ha practicado, yo pienso, por ejemplo, en la traducción, en la traducción que prepara don Enrique González Martínez y otro señor que se llamaba Gómez Robledo. Voy a ver si la encuentro. Creo que les puede gustar conocerla. La traducción que hacen del cuervo, Gómez Robledo, debe ser. Cuando se empieza a traducir al cuervo el español, el propio Pessoa... Ah, bueno, a ver, Gómez Robledo, ¿qué es? Una besa media. Ahí están viendo la pantalla, no, ¿verdad? Porque no se las he puesto aún. A ver, si no es Gómez Robledo, entonces, ¿será alguien más? No, sí. Bueno, yo me la puedo acordar de memoria, porque encuentro todas, pero no la que ando buscando. Ok. Fíjense bien, la traducción sería, una besa media noche, mientras débil cabilaba, sobre más de un raro infolio de doctrina ya olvidada. Todo eso que están ustedes oyendo, es verso troqueo. Yo se los dije así suavecito para que no lo identificaran, pero ahora voy a hacerlo de modo que lo identifiquen. Una besa media noche, mientras débil cabilaba, sobre más de un raro infolio de doctrina ya olvidada, taca, 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 loyeron. Claro, uno lee la traducción y si no sabe lo que es troqueo, pues pasa si no tienes ningún, no te parece nada singular. Claro, pero, si sabes tú en qué consiste esa versificación, es a la madre, lo está traduciendo en troqueo. Este señor está traduciendo en troqueo. Una besa media noche, una besa media noche, mientras débil cabilaba, sobre más de un raro infolio de doctrina ya olvidada. Sílabas largas y breves no tenemos en español, pero tenemos sílabas átonas y tónicas. Hay un poeta, un poeta muy bueno, que murió muy joven y que se llamaba José Asunción Silva. ¿Lo conocen ustedes? Él escribe un poema que se llama Nocturno. Es un poema más o menos extenso, pero digamos en la parte número tres de ese poema. El Nocturno 3. Ahora se los comparto. A ver cómo hago compartir pantalla. Ahí lo van a ver. Era un muchacho muy guapo y muere de un modo muy... Hace unos días se recordó un aniversario de su muerte. Ya hasta el de allá lo están viendo. Este muchacho, José Asunción Silva. Escribe ese poema que se llama... Y entonces, dando una clase en el doctorado de escritura creativa de la Universidad de Cincinnati, como ellos estudiaban, ellos iban a ser esencialmente traductores al inglés, del inglés a las lenguas romances, ¿no? Entonces, yo fui a hacer allí un seminario sobre traducción, allí en la Universidad de Cincinnati. Para explicarles el troqueo, usé este ejemplo. El ejemplo de José Asunción Silva. ¿Alguien me ayuda a leerlo? ¿Quién se atreve? Aunque sea un pedacito, yo, y luego quiero, ¿sí? Nadie, no veo que nadie levante la mano. Yo te puedo ayudar, Mario. Por favor. A ver, desde una noche. Espérame, espérame. Aquí está. Nocturno 3 de José Asunción Silva. Una noche. Una noche. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mi ceñida toda, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba, tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuoras sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra es belta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte, de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música, de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. ¡Oh, las sombras en las hadas! ¡Oh, las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas! Exacto. Muchas gracias, querida Tania. Miren ustedes, es 1870, más o menos, 1888, algo así, cuando aparece este poema. Y nosotros no tenemos verso libre. ¿Qué verso es este? No es en decasílabo, estamos hablando del principio del modernismo. Se supone que él es uno de los precursores, pero él no sabe que está siendo uno de los precursores del modernismo, porque luego se supone que se mata. Hay gente que dice que no, que lo mataron, que no se mató él solo, sino que fue un asesinato. En el barrio que se llama La Candelaria, en Bogotá, está la casa donde él vivía, que se llama la casa de poesía Silva, ¿no? En honor a él, ya han conservado la casa. Y estando yo allí, estando yo allí, encontré en la pared el poema. ¿Están viendo el poema? Acabo de picarle para hacerlo más grande, ¿no? ¿Ok? Y yo dije, pues claro, ahí está. Ahí está la explicación de lo que yo creía. Yo decía, él no está escribiendo en decasílabo, que es lo normal escribir en esos días. No está escribiendo con métrica castellana, sino que está escribiendo troqueos. Él está escribiendo troqueos y cuando llego a la casa, tienen en un cuadro grandote pegado en la pared el manuscrito del poema. Y aquí están las marcas. Si ven sobre la palabra noche, dice una noche. Sobre la O hay un acento puesto, una marca. Una noche toda llena. Hay un acento sobre la E. De perfumes. Hay un acento sobre la U. Y entonces yo tenía razón, ¿no? Porque él está marcando los acentos en su original, porque lo que está haciendo es escribir troqueos. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Pues cantándolo en rap. Si lo cantas en rap, inmediatamente identificas, ¿no? Una. A ver. Una noche. Una noche toda llena de perfumes y de música, de alas, una noche. Voy a quitar este para seguirlo acá. Una noche en que ardían en la sombra noxial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mi ceñida, toda muda y pálida. Como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas. Y la luna llena por los cielos azulosos infinitos y profundos esparcía su luz blanca y tu sombra, fina y lánguida. Y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo el alma llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza. Solo y mudo, solo y mudo, por la senda caminaba, etc. Yo sé que alguno de ustedes lo cantará mejor que yo. Pero, bueno, allí pueden probar, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, taca, 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 el troqueo que decíamos al principio. ¿En español se puede hacer? Sí se puede. Él lo hizo, ¿no? Entonces sí se puede. Sí podemos hacerlo. ¿Para qué estoy contando todo esto? Estoy contando lo así para que ustedes puedan, cuando estemos viendo, la forma en que la poesía contemporánea encuentra su notoriedad, su forma física de hacernos sentir, esta forma física, fisiológica de hacernos sentir la emoción de lo vivido. Cuando leemos el poema y nos sentimos en presencia, lo que está provocando eso es, por un lado, la sensación de sonido. Es decir, hay una construcción musical que nos prepara y nos previene y nos coloca por medio del ritmo, por medio de la sonoridad de las palabras, existe una música que produce una atmósfera en la cual nosotros nos vamos a sentir de un modo. Hay una forma de sensación. Sí, Miguel, por favor. No más que no te escuchamos. Perdón. Quería comentar que también es distinguible el sonido del octosílabo, ¿no? A pesar de que está dividido en troqueos, es también... Ah, fíjate qué bonito. Eso yo no lo había notado, pero sí puede ser. Sí, ahí este... Cuando dice... Esta noche solo el alma, así, por ejemplo, se puede dividir, nada más que no lo agrupa en octosílabos, pero tiene la misma música, solamente que octosílabos divididos en ese golpe de sílaba de troqueo, ¿no? Ok, pero entonces lo hace doble, lo llega al 16. Sí, creo que tiene, creo que tiene esa influencia, ¿no? Ok. Este... Porque si lo... Una noche toda llena... Parararararara, 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 está haciendo octosílabos, pero los acomodó de otra manera también. Exacto. Es que están buscando, acuérdense qué es el modernismo. Ellos quieren transformar las formas antiguas de versificación. ¿Qué es lo que va a proponer en todos los casos Álvaro de Campos? No vamos a transformar la... No vamos a hacer una forma nueva. No, la transformación no viene a partir del verso, sino de las sensaciones, del modo en que percibimos el mundo. Entonces, ahí es donde está la cosa. La cosa no está en una sonoridad solamente, ¿no? Sino que va a existir, esa sonoridad tendrá que ser correspondiente a lo que se está sintiendo. ¿No? Que es un poco lo que le reclama Ricardo Reis. Dice, Ricardo Reis me parece un poeta muy bueno. Dice, no veo de pronto por qué todo lo que él siente solamente puede ocurrir en versos de siete o de cinco, ¿no? Es decir, si tú estás sintiendo el mundo, ¿por qué siempre hablas en decasílabo? Que el mundo no lo puedes sentir en dodecasílabo, en tetradecasílabo, en otro... O sea, ¿por qué el mundo siempre tiene que sonarte igual? Es lo que le dice a Ricardo Reis, ¿no? Ricardo Reis también le rompe su madre diciéndole que, claro, como tú te desbordas y no te importa la forma, tú crees que la estridencia del mundo solo puede ser dicha en parágrafos sin ritmo, ¿no? Sin ritmo consecuente, digamos, que es lo mismo que le va a reclamar a Caeiro, ¿no? Dice, Caeiro es un gran poeta, solo que escribe un verso libre bastante raro, ¿no? Parágrafos cuya evolución, ¿no? Es... El número de sílabas tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir el verso libre? Que siempre es como la gran pregunta. Si el verso libre no es el verso arreglado, ¿cuál es el verso libre? Que es lo que nos preguntamos siempre en un taller de poesía. Bueno, hay una forma de identificarlo fácilmente, en su manera más básica de explorarse. Pensamiento y expresión es verso libre. Lo que tú piensas y cómo lo dices, eso es el verso libre. El verso libre es hasta donde llega tu pensamiento. Entonces, él, por ejemplo, podrá decir, hay metafísica bastante en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Cada evolución musical es una evolución del pensamiento. Entonces, pensamiento y expresión, sonido, se amoldan. Esa es la forma más básica de verso libre. Por eso, cuando vamos de pronto a una lectura y estamos siguiendo al autor, vemos que él no sigue su pensamiento. Que él escribe de un modo y dice de otro. Y uno dice, ¿por qué no dices del modo en que lo escribiste? ¿No? Y a veces por eso mismo se confunde, por eso mismo pierde el pie, digamos. ¿No? Porque no hay una consonancia entre lo dicho y la expresión. Bueno, a lo mejor eso es lo que tenía que ver con lo que andaba buscando. David Emanuel, perdóneme que no la había visto. Adelante, por favor. ¿Y ahí me oye? Sí, por favor. Yo tenía una duda. El verso libre sí lo entiendo, pero ¿cómo lo podemos diferenciar con el versículo? El versículo bíblico que tiene tradición hebrea. Qué bueno que está usted en las, ¿cómo se llama? En las, en las peticiones, David Emanuel. Bueno, la versificación de la Biblia o lo que llamamos el versículo, se sustenta en un tipo de versificación que se llama paralelística. Esa es la parte, digamos, más fácil de explicarlo. En la Biblia siempre existen dos expresiones, porque el ritmo que allí se establece, por lo menos dos expresiones, se construyen sobre paralelos. Así como las líneas paralelas, como las vías del tren, está una expresión y luego una expresión espejo, digamos, de esta, ¿no? Y por eso se le llama paralelística. El ritmo no es un ritmo sonoro. No tiene que ver con las sílabas o como, o con, con el modo en que suena. Es un ritmo verbal, no sonoro. Esto es bien importante porque si no, no vamos a entender nada de eso. Los ritmos casi siempre los identificamos nosotros con el oído. Decimos, ah, eso me suena como a cha, 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 ¿no? Y el cha, 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 ya en su nombre está explicado el ritmo. Cha, cha, cha. Son tres golpes. Cha, cha, cha. Qué rico. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. La tata, ¿no? Y entonces, claro, en el nombre ya está el modelo. Entonces es un ritmo sonoro, ¿sí? A nadie se le ocurre confundir el cha, cha, cha con el mambo, ¿no? Porque ese es otro ritmo. Y la gente sabe muy bien. Yo al otro le decía, le decía a un amigo, es que tú bailas tropical. Y me dijo, de ninguna manera, yo bailo salsa. Y yo me quedé a la madre. ¿Y cuál es la diferencia, no? Pero para él era fundamental la diferencia. Y yo, claro, era un ignorantón porque entendía como lo mismo las dos cosas, ¿no? Y mi amigo se ofendió con toda seguridad. Entonces, muy rápido. ¿Está preparado David? Ponga atención porque se lo voy a decir como en tres minutos antes de irnos porque ya se acaba la sesión. Paralelos. Paralelismo sinonímico. Se dice una cosa en la Biblia y luego se vuelve a decir. Señor, escucha mis lamentos. Oye mis gemidos. ¿Se acuerdan? Lo han oído muchas veces. Señor, escucha mis lamentos. Oye mis gemidos. A esto se le llama paralelismo sinonímico. Lo dices una vez y lo vuelves a decir. ¿Sí? Paralelismo antitético. Rápido lo va a encontrar. Eclesiastés. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempo de... ¿Qué más? De cualquier cosa y tiempo de su contrario. Antitético. Paralelos. Decimos una cosa y luego decimos su contraria. Sí, vamos bien hasta ahí David. Ya le dije dos. Sí, sí, sí. Ok. Tercero. Más complejo. Se llama sintético. Digo una cosa y luego digo otra. Ándele. Ándele. ¿Quién está hablando acá? Alfredo Castro. Efectivamente, Alfredo. Usted que está diciendo. No solo los proverbios. Toda la Biblia está escrita así. Toda. Toda, toda. Toda la Biblia está escrita así. Pero si a ustedes les... Si les parece bien el próximo lunes. Si les interesa esto. Yo puedo apretar un poco más y dejarles algunos documentos que pueden ser guía para esto. Sintético, para que terminemos la explicación rapidita, ¿no? La explicación preta por qué, ¿no? Me la llevo puesta. De diversificación paralística. Sintético. Decimos una cosa y luego vamos a decir una cosa distinta que no es ni igual ni contraria a la primera, sino que nos va a permitir sintetizar la primera proposición. La va a amplificar, la va a potenciar, la va a precisar, la va a definir, va a ser algo con ella, va a ser una síntesis. ¿Cómo dijimos que era la primera? Paralela, sinonímica. Se dice una cosa y se vuelve a decir. Por ejemplo, Señor, oye mis gemidos, escucha mis lamentos, ¿no? Contraria. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, hay tiempo de amar y tiempo de guerrear, hay tiempo de, ¿no? El eclesiastés, que es una cosa y luego la contraria. Se llama antitético. Y luego decimos sintético, que es la que estamos oyendo ahorita. Ejemplos. Luz, luz que vienes de oriente, brillas como el espejo. Es tu olor un jardín de la mañana, te me ofreces lirio. Baja por la cabeza estrellada y oscura, la noche de tu pelo. Dame tu cuerpo, dame tu cuerpo como espina de trigo, desciende hasta mi lecho. Como un río descansado me entro, me bañas en tus aguas. Lavo tus pies con rocío y leche de cabra, son suaves como el alba morena. Palomas azules son tus manos, se agitan. Si ven que la primera proposición dice algo y la segunda proposición no dice lo mismo, no dice lo contrario, dice una cosa que confirma, potencia, precisa, la primera cosa dicha. Palomas azules son tus manos, se agitan. Luz que vienes de oriente, brillas como el espejo. Es tu olor un jardín de la mañana, te me ofreces lirio. Es lo contrario, te me ofreces lirio que el jardín de la mañana. No, no es lo mismo, no es lo contrario. Es otra cosa que magnifica, completa, precisa, la primera cosa dicha, ¿no? Baja por la cabeza estrellada y oscura la noche de tu pelo. Eso es paralelismo sintético, David Emanuel. Y para terminar, el paralelismo, hay un paralelismo que se llama de ritmo culminante. Donde hay una primera proposición y luego todas las que siguen son una consecuencia de esa primera. Pueden ser sinonímicas entre sí, todas estas segundas, o pueden ser antitéticas, o pueden ser sintéticas, pero hay una primera que es la que detona el ejercicio. El mejor ejemplo es de un autor que se llama Jesucristo. Porque él nada más hizo una oración. ¿Se acuerdan de la oración que él dejó o no? Solo hay una oración suya. Acuérdense que él no escribió, bueno, sí, escribió una vez en la playa y luego borró lo que había escrito, ¿se acuerdan? Bueno, pues entonces no tenemos documentación o no tenemos ningún original, excepto este. Que dice, y tú, cuando ores, no hagas como los fariseos que les gusta orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Tú entras en tu aposento y cerrada la puerta, creo que viene en Mateo, habla a tu padre en lo secreto, habla a tu padre en el espíritu, porque tu padre te escucha en lo secreto. Y no hagas vanas repeticiones, porque ¿qué no sabe el padre de lo que tú necesitas? Tú solamente di, padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la primer proposición. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. No nos, qué más sigue, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ya viste como todas las otras segundas proposiciones eran al respecto del padre nuestro, que es la primera proposición. Y a eso se le llama paralelismo de ritmo culminante o de ritmo ascendente, ¿no? Porque todas las segundas proposiciones refieren a la primera. Entonces, es como un paralelo múltiple. Esa es la explicación ranchera y rápida de lo que significa toda la antigua poesía escrita en Oriente, ¿no? Y también acá, fíjense que de pronto nuestros poetas, vamos a poderlos ver en la próxima semana, nuestros poetas prehispánicos escribían versificación paralelística también, vamos a ver ejemplos. Pero entonces yo me preparo y en la próxima semana, además de que avancemos con Walt Whitman y los apuntes para una estética no aristotélica de Álvaro de Campos y sus propios poemas y los de Cairo, que ellos son los que nos van a dar la apertura de la escritura que nosotros queremos hacer hoy en día. Recordemos que Walt Whitman es un autor de lo que usted llamó versículo David Emanuel y que se sustenta desde luego en el conocimiento de la escritura de la Biblia. Dejó su manita, que eso quiere decir que ya le respondí o todavía tiene alguna cosa. Paralelismo de ritmo ascendente, Diego, muy bien. Yo les voy a... ¿Sí? ¿Sí, Díaz? Sí, ya quedó muy claro, muchas gracias. Yo creo que se quedó ahí grabada la mano. Muy bien, muy bien entonces, David. Entonces, la próxima semana nos vemos en Círculo de Poesía. Yo he publicado una cosa que le llamo allí apuntes para una literatura ansilar con documentos donde ustedes pueden enterarse de qué va la versificación castellana, por supuesto, la versificación cuantitativa explicada también y aún la versificación paralelística, que son como, digamos, el catecismo de la poesía, de la versificación en poesía. Es verdad que la poesía es mucho más amplia que la versificación, pero siempre es mejor si hay buena versificación, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo en que alguien diga, no, pues eso, yo estoy hablando de poesía, no de versitos. A huevo, bien. Compruébame entonces que eres más chingón que eso que dices, ¿no? Es decir, dímelo que, a ver, dímelo, a ver si es cierto que lo dices mejor que decirlo en soneto, eso que tú piensas, ¿no? O en cualquier otra estructura de la versificación y de la tradición. Bueno, queridos amigos, hemos hablado muchísimo hoy. Nos vemos la próxima semana, en lunes. Yo me traigo esos documentos para que veamos ejemplos de todo esto y que sea mucho más fácil para todos ustedes acercarse a estas formas, ¿no? No crean ustedes que eso es lo único que se necesita para ser poeta, se necesita un poquito más que eso, pero sin eso, pues tampoco van a pasar de año, ¿no? De una vez se los digo. Es decir, si ustedes van a un premio donde yo soy jurado y me doy cuenta que no saben nada de esto de lo que estuvimos hablando, no van a ganar el premio. Yo me voy a asegurar que no lo ganen. ¿De acuerdo? No te oigo, no te oigo, Tania. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Mario Bojorquez. Pues ha sido un inicio fabuloso y sépanlo todas y todos que esto es solamente una probadita de todo lo que vamos a estar deleitando en las siguientes sesiones. Y pues pongámonos a aprender y aprender para que lo básico esté ahí y no solamente para ganar un premio, ¿no? Sino para disfrutar. Muchos, 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 Tania. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y me traigo toda esa documentación. Hasta luego. Gracias.